Hola chicos que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo la guía de como llegar al templo de ascensión o a la isla de ascensión en Dofus Touch Y bueno chicos estamos aquí en la llanura de Kania específicamente en la bahía Menos 33 menos 11 es la ubicación en el mapa En este caso aquí como pueden ver ahí estoy yo para empezar la misión que nos va a llevar a la isla de ascensión Quería traerles este video porque en el próximo mantenimiento van a abrir la isla Aquí como pueden ver en el icono la isla de ascensión actualmente está cerrada Pero si ustedes pues nunca han participado nunca han ido Tenen que hacer esta misión obligatoriamente para poder participar en este minijuego llamado la isla de ascensión Que es muy bueno y da muchísimas buenas recompensas también por cierto Entonces vamos a avanzar con el video vamos a hablar aquí con este personaje Talok Que le vamos a decir vamos a intentar la misión con este personaje Y vamos a ir a la isla de El Dorado en este caso para continuar con la misión Listo vamos a avanzar entonces hacia arriba Y vamos a hablar nuevamente con él Listo y nos va a pedir o nos va a actualizar la misión A el lenguaje pasteca Vamos a tener que ir a buscar a una maga Entonces vamos a ello Listo ya estamos entonces aquí en el lugar donde se encuentra la maga En este caso la maga nos va a pedir Bueno nos va a pedir dos recursos en este caso dos ingredientes Dependiendo del nivel de ustedes les va a pedir ciertos elementos ciertos ingredientes Si es nivel 180 para arriba en este caso nos va a pedir 5 baracteas de droseral Y 5 babas de nesil que son dropeables o las pueden incluso conseguir en mercadillo Listo entonces se las entregamos Y bueno vamos a ver que nos dice aceptar y marcharte en busca de los libros Bueno aquí actualizamos la misión Y nos va a decir llévale un ejemplar de pasteca para dummies Y el diccionario pasteca Entonces eso lo tenemos que buscar aquí también en la tienda Vamos a ver si nos encontramos Vamos a escribir pasteca Y aquí vemos los dos documentos Diccionario pasteca que lo compramos Y el pasteca para dummies también que lo vamos a comprar Listo muy bien no tenemos que ir a ningún lado a buscarlos Vamos a darle los ejemplares de los libros Y listo perfecto Ya tenemos aquí Toma para ti Tómatelo de un trago y consejito Tápate las narices antes Bueno vamos a actualizar entonces la misión Nos va a decir bébete la pócima laborada por la maga chupichu Entonces aquí tenemos la poción No la tomamos Perfecto Y vamos a seguir avanzando nuevamente Listo Aquí se nos actualizó el mapa Entonces vamos a la ubicación Que nos muestra el mapa sin ningún problema Listo ya llegamos nuevamente a esta ubicación Y ya podemos hablar nuevamente con el Zobal Vamos a actualizar la misión Aquí como ven misión cumplida Listo Vamos a seguir aquí hablando con el muchacho Talok Toma asiento te lo ruego Demostrado interés Listo Escuchar atentamente Y nos va a dar una nueva misión Llamada Ilumina Nui Listo Entonces vamos a ver Ilumina Nui Dirígete de nuevo a Talok Bueno tenemos que hablar nuevamente con el Zobal Listo Y vamos para abajo Definitivamente pues es seguir simplemente las instrucciones No es que sea tan difícil en este caso hacer esta misión Vamos a hablar con esta Zobal otra vez Me hace falta un disfraz de Cocodril Listo Y tenemos que Bueno Enséñale a Delta Costura 10 escamas de Crocodile Enséñale a Delta 5 piel de Crocodile Y llévale 4 tallos de planta robusta Listo Estos primeros aquí lo podemos comprar En este caso son 10 Vamos a comprarlos entonces 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Ay Dios mío Compré 100 Acabo de cometer aquí un epic fail Bueno me va a tocar venderlas después Y aquí son 5 Uy estas si son caras Compramos de estas 10 Listo chicos Entonces una vez aquí tenemos Las piel de Cocodril Y las escamas de Crocodile Vamos a tener que ir a buscarlo otro Que serían los 4 tallos de planta robusta Listo Entonces la ubicación del primero En este caso Sería este de acá Tenemos un tallo Vamos a buscar los otros Esta sería la ubicación del segundo tallo Aquí estaría la ubicación del tercer tallo Y por último en la ubicación Menos 70 Menos 9 Tendríamos la ubicación del último tallo Entonces vamos a devolvernos nuevamente Con la sobal Para indicarle que ya tenemos Todos los ingredientes completos Listo chicos Entonces ya llegamos aquí nuevamente Y vamos a entregarle todos los ingredientes En este caso Ten las escamas Muy bien Ten las pieles Muy bien Y por último Pero no menos importante Ten los tallos Listo Muy bien Con esto debería bastar Está listo el disfraz Bueno Vamos entonces Actualizar aquí Como podemos ver Nos convertimos en un pequeño Mini dragoncito Y aquí nos va a indicar La ubicación Donde tendremos que ir Para avanzar en la misión Listo Bueno ya estamos aquí entonces En el mapa con el sobal Inicialmente de la misión Vamos a darle aquí Acercarte con prudencia Y vamos a ver entonces Donde nos actualiza la misión Listo Entonces infíltrate En la ciudad de El Dorado Muy bien Entonces vamos a avanzar Y vamos a llegar a esta ubicación Entramos por esa abertura Que acabaron de ver anteriormente Y como pueden ver Estamos aquí en este lugar Vamos a darle a la soga Para subir Y bueno Aquí como pueden ver Estamos con dos crocodiles Vamos a ver entonces Que nos dice la misión Nos dice Descubre el mapa Los muelles de la ciudad De El Dorado Entonces vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí A ver si es por abajo O por arriba Listo Llegamos entonces A esta ubicación Con este crocodile Vamos a hablar con él Y bueno Dice Estás intentando colarte En nuestra ciudad Prepárate a morir El crocodile Se lanza sobre ti Vamos entonces A pelear contra él No debería haber mucho problema En este caso El nivel Del monstruo Que nos va a salir Es dependiendo Del nivel de nosotros Entonces No teman chicos Si ustedes son nivel bajo Listo chicos Terminamos la pelea Como pueden ver No es muy complicado Y vamos a bajar Por estas escaleras Que pueden ver Y vamos a tomar El barco Listo Muy bien Entonces aquí llegamos A este lugar Subimos nuevamente Las escaleras Y listo chicos Llegamos al templo De ascensión Aquí hablaríamos Con este personaje Otro Sol Aquí como pueden ver Kitlatonac Bienvenido a la isla De ascensión Nos presentamos Donde estamos Muy bien Gracias Muy en busca De talok Y en este caso Ya actualizamos La misión Ilumina Nui Que tendríamos Que utilizar El sap De la isla De ascensión En este caso Pues sería Este que tenemos Acá Vamos a utilizarlo Y vamos A Vamos a ir Nuevamente Vamos a ver El sap De acá Isla de otomai Isla el dorado Aquí la tenemos Listo Nos devolvemos A la izquierda Y con eso Terminaríamos La misión Listo chicos Vamos a hablar Con él Sé donde está Mukane Muy bien Perfecto Y listo Aquí cumplimos La misión Ilumina Nui Nos da de recompensa Una sandía Y una andesita Y ya tendríamos Entonces El sap guardado De la isla De ascensión En este caso Vamos a ir Aquí nuevamente Que es el que Tenemos acá Y listo chicos Eso sería Todo por hoy Entonces Ya con esto Ya completarían Las misiones Para ir al templo De la ascensión En este caso Tendríamos que hablar Con ese señor Y pues Podríamos participar Ya en el evento Recuerden que la isla Está actualmente cerrada Pero en el próximo Mantenimiento Es decir En dos días Más o menos Aproximadamente Va a estar nuevamente Para que ustedes puedan Participar Y recibir los premios Que están muy buenos Por cierto Aquí como pueden ver Los premios Nos dan Gultinas Esquirlas Favufichas Que podríamos cambiar Aquí con el personaje Que está al lado Derecho En este caso Con este que va a aparecer Aquí en pantalla Listo Aquí pueden cambiar Sus favufichas Por orbes Que nos sirven Para hacer sets O mascotas En este caso O si tienen esquirlas En este caso también Como no tengo ninguna Porque pues Obviamente no he participado Con la ran En este evento Entonces también Las pueden intercambiar Con este señor Listo chicos Eso ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Una breve guía Para que ustedes Participen en este Magnífico evento Espero que les haya gustado El video Y si les gustó No olviden suscribirse Al canal Y darle un super like Chicos Espero verlos En un próximo video Bye bye